Hola reyes y reinas, bienvenidos una vez más a Age of Empires 2 Definitive Edition. En esta ocasión nos encontramos en las batallas históricas donde estaremos jugando el escenario llamado Tours 732. Y no siendo más, comencemos. Como siempre me gusta dar algunos datos históricos respecto a lo que está sucediendo en este mapa. Y esta es la batalla de Potiers en el 732, donde tuvo lugar en el 10 de octubre más o menos, donde Carlos Martel lidera el comando o el ejército francés. Y los musulmanes que están aquí están gobernados por Bali Abdaluz Abarmalhab, quien cerca de la ciudad de Tours, actual Francia, durante la batalla de los francos, Cristiano, derrotaron al ejército musulmán y Al-Ghadaifi resultó muerto en este lugar. Y la expansión musulmana se contuvo hasta ese punto en la región ibélica. Bueno, para nosotros en el día de hoy tenemos que capturar las seis carretas de mercancías de tren y evitar que los musulmanes destruyan nuestros tres centros urbanos. ¿Listo? Ok, vamos aquí. Los musulmanes avanzan lentamente, pero pronto llegarán a las murallas de Tours. ¡Guatier, ya ha caído! Ok, vamos a... Voy a utilizar estos amigos para precisamente la comida. Ok, venga acá. Venga acá, venga acá. Ahora... Cinco personas acá a la parte. Tenemos muy pocos recursos. Aquí estamos moviéndonos con el ejército. Posiblemente acá hay unos cuantos enemigos que podríamos restringir y no esperar a que lleguen a atacarnos. Entonces eso es importante. Ok, ok, ok. Aquí hay algo interesante y es la cantidad de gente que está aquí. Venga, vengan, aquí donde está el ejército. ¡Bien! ¿Dónde están los enemigos? Vamos a buscarlos. Vamos a tratar de limpiar esa zona mientras que... Digamos... ¿Dónde está el otro? Aquí está este amigo. ¿Dónde está el otro? Y ponemos acá. Vamos moviéndonos. ¿Dónde estaban? Hace un rato los vi. No pudieron haber escapado muy lejos. Eso sí les voy a decir. ¿Cómo? Atacar a esos enemigos. Bien. Sabemos que tenemos un castillo por este... Uh, mire qué bonito. Qué bello, qué bello. Qué bello es el amor. Qué bello es la vida. Bien. Con eso vamos correspondiendo rápido. Voy a tratar de limpiar un poco esa zona. Eso sí, voy a hacer eso. Me fastidia un poco. ¡Oh, por Dios! Un montón. Los dos focus, focus a uno. Bien, 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 bien. El resto de los árabes. Que nos están fastidiando. Listo. Bien, sigan atacando. Yo creo que lo mejor sería devolvernos justamente a este punto. Tratar de refugiarnos aquí. ¿Listo? Eso va a ser muy bueno para nosotros. Otra cosa que tenemos que hacer es tratar de... Estoy tratando de recolectar todo lo máximo posible lo que es en comida. Y de ahí pasar a lo siguiente. Aquí está para la comida. Aquí nuestros amigos se van a curar. Bueno. Quédense ahí un momento. Porque es un ejército relativamente grande. Pero necesitamos... Oye, que hagan eso. De todas maneras, ¿qué podemos desarrollar más extra? Costo 75. La guardia urbana. Nos va a permitir a tener una mayor visión sobre las regiones que ellos están preparando. Otra cosa interesante. Estamos en la edad feudal. Deberíamos avanzar quizás a la edad de los castillos. Y de allí pasar a donde están nuestros enemigos. Que es la edad de los castillos. Castillos y quizás feudal si nos lo permiten. Acá. Acá. Listo. Cuatro personas más. Ya con eso será suficiente, creería yo. Claro, 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 claro. Te cuesta para tener en cuenta. Esto. El hacha de doble filo. Que nos permitirá conseguir mucho más rápido los alimentos. Eso sí. Podríamos decir eso. No, los alimentos no. La madera. La madera. Perdóname ahí. Discúlpeme ahí. No demoran en llegar a esta zona. Oh, por Dios. Ok. Los árabes se acercan a las puertas de la ciudad. Tenemos que tener eso en cuenta. No. Necesitamos mejorar nuestro desarrollo aquí en esta parte. Amigos míos. Se suba aquí. ¿Cómo vamos? Bien. Acá hay otras ovejillas. Que nos es útil. Aquí hay oro, por cierto. Y aquí hay piedra y oro. Venga acá. Venga aquí. No lo seleccioné. ¿Por qué no se ven a seleccionar ya? Y cuatro. Necesitamos cuatro personas. Tres y cuatro. Exacto. Con eso será suficiente. Aquí viene esto. Donde, por cierto, acabo de ver el héroe. Debe ser al gadifiki. O gadifiki. O como se diga. Anyway. Aquí están nuestros enemigos. Vamos a sacar los... Vamos a sacarlos. Vamos por acá. Vamos a destruir esto primero. Acá sería interesante poner un castillo, quizás. No permitan, no permitan. Listo. Vuelvan. Vuelvan, 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 vuelvan. A esta zona. Genial. Aquí está... Algafici. Algafici. Eso es lo que llamamos nada. Algafici versus... Nuestro querido Carlos Martel. Donde acaba de morir. Bien, 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 bien. No, no, no. Vengan ustedes. Aquí deben haber algunos amigos. En esta parte. Pero... Estamos tranquilos por ahora. Podríamos avanzar a la siguiente edad. Sí. Pero necesitamos... 15 personas aquí. Yo sé, yo sé, yo sé. Quiero irnos lo mejor. Nos sacaban los recursos. Gente. Necesitamos aquí soportarlos. Soportar un tiempo más. Eso, eso. Están entreteniendo, están entreteniendo. Importante. Necesitamos que ustedes entran acá. Ustedes también. Para que se cubren. Ya nos quedan pocas unidades. Aquí... Bueno, es uno de estos. Así que no importa mucho. Morirán en algún momento. Ok. Sí. Vale. No son tan fuertes estos castillos. Así que... Tenemos problemas. Vamos a recolectar rápidamente... Esta sección. Vamos por acá. Y el otro. Venga acá. Y el último. Venga acá. No ha llegado nadie más, ¿cierto? Vaya, vaya. Vaya, vaya, mis amigos. Obviamente necesitamos esto para poderlos mejorar. Ya se están curando casi todas las unidades que teníamos aquí en esta sección. Sin embargo, todavía nos hace falta un poco de recursos para... No, ya podemos. Ya podemos. Ahora sí, señores. Que comience la construcción de un nuevo castillo que nos permita la reconquista de nuestras zonas. Entonces, al futuro nos podremos ver con 4.000. 4.000. Podríamos ver a nuestros enemigos. Aquí. Y acá. 1, 2. Ahí van. Ahí van. Ahí van. Esto es bueno tratar de mejorar esta parte. Pero también la de los castillos. Los castillos son importantísimos en este punto. Porque como son unidades baratas que es lo que nos están tirando. Entonces, es algo que podremos utilizar a nuestro favor. Ok. El problema ha sido siempre la comida. Por acá debe haber uno de nuestros... Aquí. Podremos mejorar esto. Desarrollo arabo pesado sería gratis. Porque estamos jugando con los queridos amigos de... ¿De aquí qué? ¿Navidad? Navidad, navidad, al parecer. Listo. Gente. Ahorita vamos a desarrollar eso. Pero me gustaría esto... ¿Tú, tú, 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 tú? Tienes más felicitación. Eso. Cosas móviles. Entonces, por acá vi un enemigo que puede ser útil. Puede ser... No, no puede ser útil. Sino que podrías llegar a hacer un fastidio. Podemos llegar hasta la edad imperial. Pero necesitaremos mil de comida. Eso es un problema. Un pequeño problema. Listo. Ya tenemos todo. Ya tenemos todo. ¿Cuánto tenemos máximo de población? 125. Y ya vamos por los 65. Diría que el resto sería por ataques. De todas maneras me gustaría. ¿Qué tenemos acá? Los danzaores tienen más de rango. Aumenta la producción de las tablas en tanto porcentaje. Y ellos vienen hasta acá. ¿Cierto? Un momento, ustedes. Bueno, continúen ahí. Continúen ahí. Y yo ya... Retiro las tropas que están aquí en este lado. Evidentemente van a seguir atacando esa parte. Pero yo voy a poner un castillo aquí. Y ya no volverían a pastillarnos. Otra cosa que podemos mejorar son estas dos cosas. Eso, vamos a cerrar eso. Y... Muerte a los queridos amigos. Uf, casi mueren. Casi mueren. Vamos a reunirse aquí. Vamos a abrir esto. Y ahora sí, vamos a utilizar a nuestros amigos para que llegan hasta aquí. Y construyan un hermoso castillo. Con eso será suficiente para proteger nuestras olas. Ahora, problema. Necesitamos avanzar como sea. En este punto. Pero... Tenemos problemas. Tenemos problemas. ¿Dónde está? No, no tenemos. No tenemos. No tenemos nada. Y aquí, ¿cómo vamos? Ok, con eso podemos seguir desarrollando eso. Y sería interesante tenerlo. Pero de todas maneras... Aún nos hace falta... Un poco más. Listo. Y aquí, en la parte de esta... Ya se me perdió acá. Voy a comenzar a desarrollar estas dos cosas. Porque vamos a estar focus solamente con... Nuestros queridos amigos. Los... ¿Cómo se llaman esto? Bueno, la fortificación es tanto de estos de los caballeros. Para volverlos paladines. Y ahí sí ya comenzar a hacer un ataque muy fuerte sobre ellos. Bueno, continúenme acá. Ustedes dos... Toda esta madera que hay aquí. Aprovechen. De todas maneras tenemos que avanzar hasta la edad imperial. Exacto. Y de ahí mirar si podemos conseguir suficiente... De ahí, después conseguir suficientes recursos... Podemos partir de la zona... De que podemos hacer un montón de cosas más... Con nuestros queridos amigos. También me gustaría hacer... Lo siguiente. Y es construir... Unidad... Eh... Estas cosillas. Y... Vuelve acá. Ajá. Mis queridos amigos a la vez. ¿Qué hacen? Le ponemos uno. Esto debería ser aquí nuestros amigos. Deberían estar por acá. Eso. Lo podemos mejorar. Excelente. Tenemos este. Y ya nuestros castillos... Están prácticamente fortificados al máximo. En la parte de... Esta. Aquí les proporcionaremos 10% más. A esa parte. Y listo. Pozo minero aguífero. Pero bueno. Espera. ¿Qué espera? Todos vienen hasta acá. Otra vez vienen. Entonces vamos a sacar a los queridos amigos. Estos. Vamos a mejorar esto por acá. Ya, ya. Ya evolucionamos. Avancemoslos a caballeros. Ya con caballeros es mucho más fácil. Otra cosa que tenemos que hacer es... Hello. Eso. Acá. Acá. Y ustedes se devuelven. Porque los camellos son muy fuertes contra ustedes, mis queridos. Vuelve, vuelve, vuelve a la madera. Ya lo había puesto a la madera, pero no. Alcan 1300 de... comida. Ajá. Venga. Venga, venga, venga. Vuelve el chiste. Son fuertísimos. Estos hombres, ¿por qué son tan fuertes? Eso no tiene sentido. Acá viene unos, pero este lo puede tener completamente bien el castillo. Así que no tenemos problemas por ese lado. De todas maneras, miremos, observemos aquí a nuestro querido molino. Y todo aparente estar en perfecto orden. Excepción por esto. Esto podríamos mejorarlo un poco. Aquí. 40% más en la producción de estas dos cosas. Ladronera y esto. Y con esto ya tenemos a nuestros amigos los... Caballeros. De todas maneras nos hace falta los paladines. Y los paladines son nuestros queridos amigos ideales para la conquista. Miren esto. Miren esto, miren esto. Voy a entrar un momento. Sí, sí, sí. Haga lo que quiera. Bien. Oh, ya. Eso, eso. Que vengan al castillo. Que vengan al castillo. El castillo aguanta mucho más que otros amiguitos de esto. Pueden llegar a ser bastante fastidiosos, ¿lo sabía? Bien. Exactamente aquí nos haría falta estas dos cosas. Vaya por Dios. Vengan aquí. Me gustaría construir un castillo acá. Un castillo acá. Y después se vienen y construyen otro castillo acá. Pero después también construyen una cosa de estas. ¿Para qué? Para que el castillo los proteja. Y segundo. Poder hacer eso. Espero que no hayan enemigos por esa zona. Con este castillo ya tenemos buena parte avanzada. Uy, ya tenemos paladines. Señores. Señores, señores. Los paladines van a ser lo necesario. Eso. Nuevamente, solamente voy a sacar en emergencia a nuestros queridos amigos. Porque son muy necesarios. Aquí avanzamos. No avanzamos. Cosas interesantes. Estas dos. ¿Qué nos hace falta? Siempre comida. Siempre la comida nos hace falta. Aquí, escuché. ¿Ustedes qué hacen allí? No, vengan acá. Ustedes como aldeanos hermosos y bellos. Eso. Van a hacer lo siguiente y proteger esta zona. De todas maneras. De todas maneras, yo supongo que los árabes vienen de por acá. Porque los estoy pidiendo venir por esa zona. Entonces es importante. La catedral también es importante. Pero nos hace mucha falta la parte de los recursos todavía. Listo. Vamos a asegurarnos aquí. Vamos a comenzar a construir algunas cuantas unidades. Eso. Mi querido amigo Carlos Martel es el único que va a estar aquí disponible. Eso. Cinco unidades. Y el resto que sean paladines. Con eso capturaríamos la zona. Que les comento. Así que. ¿Cómo sería bueno pasar por aquí y cruzar hasta acá? Si, menos mal. No hay nada de enemigos por esta zona. Lo cual es un puntazo. Es un puntazo. Y aquí también hay bastante. Bastante recurso. Podríamos. No, no. Ahí estamos bien. Y estos serían nuestros números uno. Que por cierto son bastante fuertes. ¿Alguien? ¿Dónde están atacando? Bueno, atacaron una zona por ahí X. No sé. Así que. Ya literalmente se nos acabaron los recursos en esta zona. Ya estamos. Explotando esta otra. Entonces ya tenemos que. Presumir. Detener este. Pequeña batalla aquí. Lo más rápido posible. Capturar los trenes de suministros. Y aniquilar a nuestros enemigos. Ok. Cálmese, cálmese, cálmese. Cálmese. Tranquil. Tranquilicémonos. Uf. Bien. ¿Cuánto hace falta de eso? O sea, me falta unos cuantos. Listo. Ahí tendríamos casi 60 unidades. Con esas 60 unidades es suficiente para nosotros terminar de conquistarlos. Bueno, comenzar a conquistar a nuestros enemigos. Ni siquiera alcanzaba a sobrevivir eso. Eso, eso. Le alcanzo a sacar la porquería, ¿no? Bien. Esto es importante. Nanzadores de H más uno de rango. Esto me gustaría tenerlo para saber exactamente dónde están nuestros enemigos. Bien. ¿Algo nos falta por desarrollar acá? De los ca... Uf, sí. Miren, miren lo que nos hacía falta. Alto horno y lo otro. Con eso ya tenemos preparado el ejército. Ahora sí. Me gustaría ir por el lado más suave, quizás. Ustedes van a ser el número uno. Ustedes son el número dos. Entonces, ustedes dos van a ir hasta acá. Yo creo que por acá pueden estar los enemigos. O por aquí. Porque veo que salen de por acá. Entonces, deben estar por aquí. O por acá deben estar los enemigos. ¿Sí? Espero mis teorías estén en lo correcto. De todas maneras, de todas maneras, toca esperar a ver si funciona. Mejor dicho, voy llevando primero los caballos hasta esta zona. No, no, no. Por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá, mijiquito. Mijito. Van a tratar de atacarnos. O vienen aquí. ¿Sí? Es que siempre aparecen por acá. Entonces, yo creo que por acá hay una fortificación o algo así por el estilo. ¿Qué? ¿Vienen o qué? ¿Vienen justamente a atacarnos? Qué absurdo. Literalmente vienen a perseguirnos. A ver. Ya. Suficiente. Tenemos también bastante oro en esta parte. Y cuando acabe esta mina de oro, pues podría extraer oro. También de otras partes. Sin embargo, pues bueno. Ahí vamos. ¿Hola? Mírelos, mírelos, mírelos. Listo. Vamos por acá. Estoy por buen camino. ¿No? Continúen. Continúen con el oro. Vaya a minar. El detalle es que no veo en el resto del mapa. Más oro. Entonces, eso puede ser. Bueno. En realidad, sí vemos más. Ya vi más. Entonces. Por acá. Debe estar nuestro. Llegamos a Poitiers. Las provisiones de los musulmanes. Están resguardadas dentro. Si las tomamos. Regresarán por donde vinieron. Ok. Vale, vale, vale. Número dos. Ataquen la puerta. Número uno. Van a mantener la calma. Van a mantenerse en calma. Solamente esperen. No me mueren llegar a salir un montón de gente. Exactamente. Por todos lados nos agarran. Bien. Vamos. Entramos con todo lo que pudimos encontrar. Vamos a ver. Ok. Los musulmanes. Tienen esto. Bien. Nada. Vamos a aniquilar a estos amigos. Vamos a atacar nuevamente. Número dos. Ataquen esta sección. Número uno. Van a atacar esto. Para que no tengan. Nada de enemigos. Ahí. En esta parte. Bien. Bien. Vamos. Vamos. No vengan a atacar esto. Y nosotros atacamos esto. Bueno. Ataquen a los aldeanos. Con eso sabremos dónde está nuestro objetivo principal. Bien. Se incluye esto. Bien. Excelente. ¿Cuánto le queda? Ataquen el castillo. ¡Eh! ¡Eh! Vengan, vengan, vengan hasta acá. Ya las encontré. Las encontré. No, no. Por acá, por acá. Por acá. Por acá. Entonces vengan. Hagan una cosa. Hagan esto. Y después acá. Venga. Vamos a proteger. Movimiento. Seguir. Proteger patrulla. Hay uno que desea proteger. Seguir guardiado. Esto se debe proteger a una anedad o edificio. Tenemos una persona desocupada. ¿Qué fe? No sabemos si termina aquí la misión. Entonces, de todas maneras, toca asegurarnos de todos lados. Vamos a destruir estas zonas. Que tenían un montón de oro. Miren. Un montón. Eso sí se los puedo comentar. Vengan acá. Y vayan ustedes a esto. Bien, bien. Aseguren. Aseguren. Creo que ya derrotamos a los árabes. Vamos a mirar si es el tromestrón por acá. Ah, eso nos tiene sin cuidado. Lo importante son las casas. De resto ya no importa nada más. Bien. Pues esta, esta y esta. Wow, son super fuertes. El punto es que no creo que logren hacernos nada. Ya casi llegamos con las seis. A menos que, pues evidentemente llegamos a ese punto que digamos. No, no tenías que hacer eso. Tenías que también traer otras cosas más. O algo así por el sentido. Y quedaríamos en la inopia. Bueno, protege. Trense un ministro de los moros. Exacto. Y según esto. Esto fue una victoria decisiva franca. De esta manera. Y así fue como destruimos a nuestros enemigos. Los árabes y musulmanes moros que se encontraban cerca de Tours. Y no siendo más gente, nos veremos en la próxima ocasión. Bye, bye.